Ángelus de hoy, sábado, 10 de junio del 2023. Queridos hermanos, en este día meditemos sobre la fidelidad de nuestra Madre María, y al saludarla a ella en este rezo del Ángelus, queridos hermanos, pidámosle que podamos ser fieles al amor de su Hijo Jesucristo. Inicemos con mucha fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos, queridos hermanos, amado Señor Dios Todopoderoso, que por la intercesión de la Santa Virgen María, nosotros podamos gozar de plena salud del alma, podamos gozar de plena salud del cuerpo, podamos vivir alegre en cada uno de nuestros días, a pesar de las dificultades del mundo, y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Queridos hermanos, que la llena de gracia, que Nuestra Señora de la Fidelidad, nos conceda a nosotros también esa oportunidad de ser fieles en este día, en nuestra vida, y que podamos servir siempre de la mejor manera a su Hijo Jesucristo. Que tengan un bendecido sábado, queridos hermanos, y recordemos permanecer unidos a Cristo. Bendiciones.